Muy bien, señores, estamos en el Centro de Salud Casarande, estamos precisamente con el médico psicólogo de profesión, vamos a conocerlo para poder tocar un tema muy importante. Doctor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Armando González Rojas. Doctor, coméntenos un poco, ¿en qué afecta la ausencia de los padres en el desarrollo psicomotriz de nuestros niños? Bueno, como habíamos estado conversando, va a depender mucho del contexto y de las situaciones, hay diferentes casos. Como les venía diciendo, cuando el niño es más pequeño, tiene por ejemplo 0, 1 año o de 0 a 2 años, básicamente necesita de mucho cuidado. Cuando no están ambos padres, quizás por temas laborales o separación, entonces el niño no va a tener el cuidado adecuado para que se pueda desarrollar adecuadamente. Posiblemente, ahora vamos a otro caso, cuando el niño tiene de 2 a 5 años o 6 años, en esa época el niño tiene que instalarle las normas, las pautas de crianza. Porque estamos dentro de repente a una sociedad en donde ambos padres tienen que trabajar muchas veces, entonces terminamos ausentándonos de casa y bueno, y quizás perdemos etapas y partes emocionales fundamentales dentro del desarrollo de nuestros niños. Comienzan ellos a hacernos notar su presencia, su llamado de atención. Claro, eso sucede y eso se ve muchas veces en los casos cuando vienen los padres con los niños que tienen problemas de conducta. Entonces, lo primero que se hace es explorar cómo está la situación en el hogar. Entonces, ahí uno se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, padres ausentes, como usted dice, por cuestiones laborales. Entonces, los padres no le enseñan al niño cómo debe portarse y no le enseñan qué es bueno y qué es malo. Y el niño aprende de una manera inadecuada con los compañeros. En esta etapa los niños son como unas esponjitas. Todo lo que ven, repiten. Y todo lo que escuchen, bueno, también lo hacen, ¿no? También lo hacen. Bueno, es al revés. Entonces, básicamente, entonces, en esta época tenemos que enseñarle mucho a nuestros niños qué es lo que tiene que hacer. Y sucede, como usted me dice, que cuando los padres no están, ¿quién se quedan al pedo de los niños? A veces los hermanos, que no saben tampoco guiarse adecuadamente. O muchas veces los abuelos, que los abuelos por lo general son personas que mucho consienten y mucho ingríen. Y apañan el comportamiento inadecuado de los niños, en este caso, ¿no? Lo cual puede generar muchas consecuencias a futuro. Sí, eso de alguna manera, bueno, quizás también porque ya con la experiencia que los alberga, en este caso, a las personas como es que son los abuelos, ¿no? Quisieran también dentro de ellos recuperar un poco el tiempo perdido que ellos tuvieron con sus hijos. O quizás enmendar algunos errores que ellos en su momento cometieron en la crianza de sus hijos. Es por eso de repente, pues, aquel apego y sobre todo esa sobreprotección. ¿Cómo es que los niños comienzan a llamar nuestra atención, doctor, frente, por ejemplo, a una separación de padres? ¿Qué es lo que hacen estos pequeños? ¿Cómo notamos que esta conducta de repente es inadecuada y que tenemos que, de alguna manera, tratar de solucionar o poner mayor atención, ¿no? Frente a esta situación. Claro, los cambios de conducta son a veces bien radicales y dependiendo del caso, dependiendo del caso, hay niños que pueden estar muy bien de un momento a otro y presentan problemas de conducta. Hay otros niños que comienzan a orinarse en la cama, se llama enuresis, puede ser diurna o nocturna. Hay otros casos de niños que tienen retrocesos y cometen errores de lenguaje, tienen problemas de lenguaje, de lo que hablan muy bien, comienzan a hablar mal. ¿Se da cuenta? No todos los casos son iguales, no todas las personas reaccionan de esa manera. Y también pueden empezar los berrinches, como usted me dice. Los berrinches son clásicos dentro de lo que son los problemas de conducta y cuando el niño trata de llamar la atención de los padres. Porque a través del berrinche, ¿qué hacen? Los padres les gritan, les llama la atención y el niño va aprendiendo que la única manera de tener a sus padres es portándose mal. Porque si el niño se porta bien, los padres cada uno por su lado. Y cuando el niño comete algún error, inmediatamente los padres van y están con él, aunque sea llamándole la atención, pero están a su lado. Entonces el niño interioriza, cada vez que yo quizás me porte mal, ellos van a estar conmigo o quizás también me pueden premiar de manera inadecuada. En el caso de los berrinches, cuando el niño pide un chocolate y el padre se lo da, inmediatamente el niño almacena y dice, cada vez que yo haga un berrinche o cada vez que yo grite, llore o me porte mal, me van a dar algo. Y después esas conductas van aumentando. Ya no es un chocolate, ya pide más cosas, va a crecer. Dígame, los niños a una edad tan chiquitita, ¿pueden desarrollar la depresión? ¿Podemos hablar de niños deprimidos? Por supuesto que sí, la depresión infantil existe y es muy común. A veces los padres piensan que el niño solamente está deprimido cuando llora o se aísla. Y la depresión también se da en los niños en los cambios de conducta, en la ansiedad, en la irritabilidad, en la agresividad. El niño no es como el adulto, el niño no tiene los mismos mecanismos de defensa. Imagínese usted el caso de, yo siempre le digo a mis padres cuando vienen, imagínese ustedes señores a la edad que tienen, 30, 35 años, ¿no? ¿Qué sucede si es que ustedes ven en la actualidad problemas en su hogar? ¿Cómo se sentirían ustedes? Entonces los padres por lo general responden, ¿no? Los sentimos mal, tristes, ¿no? Compungidos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se siente un niño de 5 años, de 6, 7 años, cuando ve que sus padres, que son las personas más importantes de su vida, tienen tantos problemas en el hogar? ¿Cómo creen que se sienten ellos? Entonces, esa es una manera de que los padres reflexionen y se den cuenta del daño que le hacen a sus hijos cuando ellos tienen problemas, o cuando ellos no saben solucionar sus problemas. Por eso la recomendación principal siempre se les dice aquí en las charlas a los usuarios del centro de salud aquí en Casa Grande, que cuando tengan problemas no se queden callados y no esperen en el último momento. Cuando esté iniciando una situación complicada, busquen la ayuda, porque en la actualidad existen las terapias y los tratamientos para ayudar a las personas. A propósito, doctor, ¿de qué horario se está usted atendiendo frente a lo que es acá su consultorio? Y, bueno, ¿y cuáles serían, discúlpeme, claro, de manera general, los casos más frecuentes que llegan hacia usted? Bueno, el horario de atención, somos dos psicólogos los que trabajamos aquí o lo que estamos laburando acá, es de lunes a viernes en las mañanas. Ahora, los casos más frecuentes, problemas de conducta en los niños, algunos casos de violencia familiar, que también he visto en alguna oportunidad, bueno, y problemas de conducta en los menores, que es bien común. Doctor, ¿qué consejo le daría en todo caso a los padres de familia cuando es que están atravesando por algún tipo de esta situación? La recomendación principal es, básicamente, que no esperen el último momento. Cuando un problema esté iniciando, hay que buscar la manera de solucionarlo. Porque a veces las personas tenemos la idea de que si lo dejamos pasar, pensamos así, no, eso ya va a pasar, eso ya va a cambiar, eso ya va a mejorar. Y eso es una mentira. Cuando nosotros dejamos que los problemas se solucionen por sí solos, eso no va a pasar nunca. La única manera de solucionar un problema es cuando nosotros hacemos algo para solucionarlos.